Sevilla, España, con Andrés Guardado como titular, el Real Betis empató 2-2 ante el Valencia, en la semifinal de Ida de la Copa del Rey, mientras el delantero mexicano Diego Lainez observó el partido desde la banca. Los goles del encuentro estuvieron a cargo de Loren Morón, 45, y Joaquín, 54, por el Real Betis, mientras que por el club visitante anotaron Denis Cherisev, 70 y Kevin Gameiro, 92. Con este resultado, los dirigidos por Quique Setién deberán buscar el empate, por más de dos goles o la victoria en el Estadio Mestalla, por lo que la eliminatoria sigue abierta y, sin ningún favorito indiscutible. El partido de vuelta entre el Valencia y el Real Betis será el próximo 28 de febrero a las 14 horas, centro de la Ciudad de México, Barcelona y Real Madrid empatan en la Copa del Rey. El primer gol del encuentro estuvo a cargo del canterano español Loren Morón, quien hizo el 1-0 momentáneo, antes del término de la primera mitad, luego de un remate de cabeza, con asistencia del brasileño Sidney da Silva. Para la segunda anotación intervino el VAR que dio válido el gol olímpico del español Joaquín, al 54, después de un saque de esquina que se incrustó en el arco defendido por el guardameta Jaume Domenech. Ya lo ganaba el Betis 2-0, sin embargo, el Valencia descontó por cuenta del ruso Denis Cherisev, quien al 70, cerró la pinza dentro del área chica. Orquestada por el atacante francés Kevin Gameiro, por lo que consiguió su tercer gol de la temporada. El 2-2 definitivo, llegó por cortesía de Kevin Gameiro, a minutos del final, tras la asistencia del español Rodrigo. El árbitro del encuentro, fue el español Carlos del Cerro, quien amonestó a Junior Firpo por el Real Betis y a Rodrigo, Carlos Soler, y Dani Parejo por el Valencia.